La crema es uno de los derivados de la leche que prácticamente no experimenta alza. Según el comerciante Tomás Miranda, esta puede subir en los próximos días. Es un producto que no tiene muchas variaciones, los más dos, tres alzas en todo el año. Pues ahorita ya tiende a subir un poquito la crema a unos dos, tres pesos. Y bueno, siempre tratando de la buena crema, ¿verdad? Porque también hay crema comercial que se haya 28, 30 córdobas, bueno en Managua hasta 25 pesos la libra. Pero la realidad es que la buena crema se cotiza entre los 45, 50 y hasta 60 por libre. Mientras tanto, el huevo ha subido hasta 10 córdobas en la cajilla. La cajilla de huevo es un producto que ha estado trepando estos días. Se está dando, tenemos huevo de 140 yumbo, 130 y el más pequeño a 110 córdobas. Para esta semana nosotros esperamos que suba más, ¿verdad? A nivel pues nacional nicaragüense. Ya en Managua pues ya salió que está más caro el huevo y ahorita para nosotros está entrando huevo a 120, 125 de entrada. Entonces nosotros estamos ofreciendo, según el tamaño del huevo, hay huevo de 115, 120, 140 y si llegara a entrar el huevo yumbo, anda en los 150 córdobas. Las familias pueden encontrar el queso a precio accesible, a excepción del queso seco, que está en 80 córdobas la libra. 65 el queso fresco, el queso seco a 80, queso ahumado a 80 córdobas, la borona la estamos dando a 60, la libra de cuajada se está dando a 60 córdobas y la crema, crema dulce se da a 50 córdobas y la crema de costal se está dando a 60 córdobas. Esa coajadita con chile también mantenemos a 20 córdobas, la bolsita de 6 unidades y la coajada con chile en libra a 60 córdobas. Pienso que la población debe ser inteligente, consumir aquellos productos que están mantenidos los precios o que se mantienen y alistarse cuando uno le está avisando por medio de los medios de comunicación que todos estos productos tienden a subir. Sí, ¿verdad? Y se deben a muchos factores, ¿verdad? A veces no es tanto el combustible, en el caso de los huevos tendrán sus razones ellos en decir que viene más caro. Pero nosotros que manejamos lo que es el queso, se sabe de que todo lo que es la producción de leche lo están acopiando las grandes empresas, por lo menos la Lala, por la montaña de todas esas montañas de Nueva Guinea, tienen las pipas almacenando todita la leche. Entonces, menos productores están haciendo queso y la mayor parte se están asociando en vender la leche. Invitamos a toda la población que nos visite en el mercado del fredolazo, dándole buen precio, vendiéndole buenos productos lácteos y haciéndole una oferta de precios bueno cuando nos compra bastante. Siempre les hacemos rebajitas. Se espera que en los próximos días estos productos lácteos suban de precio. Para Noticias al Cierre, les informó Tatiana Ruiz.